y México. Y sin duda, liderando la Cámara Americana de Comercio, yo les puedo decir que Yucatán ofrece bastante, que es muy atractivo para los norteamericanos y por eso tantos americanos están decidiéndose venir a vivir aquí a Mérida, a vivir creo que en una población que se llama Chelén, y por progreso, y bueno, pues eso enseña de lo mucho que puede en los próximos años atraer Yucatán a los norteamericanos. Particularmente creo que en perspectivas económicas, antes de tocar en la materia de derechos humanos, pero en materia económica, la relación bilateral hoy, después del acuerdo comercial que se llevó a cabo, después de un acuerdo comercial complicado, una negociación que no fue fácil, no fue fácil para México, no fue fácil para Estados Unidos ni Canadá, se logró a un entendimiento, un acuerdo final que los tres presidentes pudieron estar de acuerdo, que pudieron aprobar y que finalmente será el instrumento que va a regir en las próximas décadas, creo yo, a la relación comercial entre México y Estados Unidos. Pero ¿por qué inició esta renegociación o el deseo de renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte? Primero porque en Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, poco se conocía del impacto del comercio con México. A pesar de que aquí en México, pues hablar de Estados Unidos, pues todos conocemos probablemente el impacto económico que tienen las decisiones comerciales entre ambos países. En Estados Unidos no lo tenían tan claro. En Estados Unidos, por ejemplo, el agricultor de manzanas en Washington, en el estado de Washington, no sabía dónde van sus manzanas porque él se las da un tercero y ese tercero las mandaba o las manda a otras partes del mundo. Entonces él no se daba cuenta que muchos de sus productos acababan en México. Y gracias a esta renegociación creo que lo que sí sirvió de una forma muy contundente fue de demostrarle a los norteamericanos la importancia del comercio entre ambas naciones.